Hola amigos, soy Aero39 y este vídeo lo grabo por segunda vez porque me he cometido la torpeza de grabarlo y una vez grabado ya, cuando lo estaba editando me he dado cuenta que no lo había renderizado y lo he perdido y no es más que mi resultado final de toda la tarde trabajando más que trabajando dándole vueltas al coco sobre la mascota para este nuevo proyecto ilusionante que cada vez veo con más claridad y veo con buena pinta que es The Machine Soft el sistema operativo Maxox Maxox y me apetece, me apetece ver que sale de todo esto y por supuesto que mientras siga en la línea que llevan las noticias que han publicado hoy me parecen que están muy bien y he estado dándole vueltas al coco para crear la la mascota del sistema operativo Maxox y ya os enseñé en el vídeo anterior un poco el boceto que había hecho de una paloma en búsqueda de la libertad entonces mis premisas eran paloma igual libertad fue mi primera idea pero la paloma me parecía muy ostentosa no acababa de gustarme como me quedaba probé varios modelos he visto fotos de palomas si os fijáis las palomas son aves realmente feas es decir el pico de una paloma está curvado hacia abajo luego tiene aquí como un bulto por muy graciosa que la quieras dibujar el gesto ya te sale te sale feo luego esto es una paloma realmente es una paloma y es un pájaro feo por mucho que sea el símbolo de la libertad o o lo que queréis esta era mi primera idea como os enseñé en el boceto algo así pero es que no no me acababa de convencer entonces lo descarté pero seguía con mi idea de y derivando de la idea de paloma libertad pensé en algo más infantil más simpático y y viendo fotos mirando fotos mirando en internet buscando ideas me topé con la idea de de sistema operativo que nace sistema operativo que nace igual a paloma que nace es igual a un pichón y esto ya sí más simpático y de la idea de pichón he partido porque esto ya sí da más juego como mascota para la intención que yo andaba buscando y de la idea de pichón ha nacido la mascota que ya la he bautizado como Maxito Maxito es si quieren los amigos de Maxinesoft la mascota de Max OS Max OS os voy a hacer aquí a mano alzada antes de enseñaros el gráfico en SVG que queda siempre más limpio os lo voy a hacer a mano alzada es muy simple lo he intentado hacer como creo que debe ser una mascota hoy la tableta un breve accidente no pasa nada estoy dando tanta es que tengo la tablet y la tableta las tengo tengo la tableta sujetando a la tablet y se me ha ido hacia abajo no pasa nada este es vais a ver que es muy simple Maxito he decidido que sea así porque creo que una mascota debe ser así apenas ha nacido hace horas y ya le tengo cariño no me voy a esmerar mucho ahora porque si me pongo a darle colorido el vídeo se puede ir a media hora porque aquí no hay cubeta de relleno como en Inkscape os voy a hacer un esquema de como se me ha ocurrido Maxito es un pichón ávido de conocimiento eso sí es un poco chulillo lleva gafas de sol lleva unas gafitas de sol este es su piquito de pichón y aquí va su buchecillo de pichón este es Maxito básicamente con tres pelitos aquí y su otra manita pues este es Maxito le vamos a poder a darle un poquito de color en el pico eso sí aunque no se lo demos en el resto que le da un toque elegante y lo he dibujado lo he creado saliendo del cascarón al ser un sistema operativo nuevo pues acaba de nacer y se ha salido del cascarón ávido de conocimiento pues básicamente esta es la mascota le he puesto aquí un poco de sombra en el color ahora lo veréis para que quedara un poquito más chulo pero puede ser una mascota pues que puede dar mucho juego lo voy a dibujar de frente para que os hagáis una idea de lo simple que es pero a la vez pues puede ser curioso yo ya lo identifico con la distribución de Maxos Maxito aquí las alitas sus gafitas de sol características que le dan un punto moderno chulesco su piquito de pichoncillo su buchecillo y sus tres pelitos que no le falten que se los peina y luego tiene aquí su pc por supuesto que va a funcionar con el nuevo sistema sistema operativo Max OS que por cierto tengo mucha curiosidad yo lo voy a probar y si si tiene la pinta que espero lo voy a recomendar por supuesto porque si es software libre va a tener entorno KDE que por cierto que me gusta me gusta me gusta la idea con su ratoncito Maxito en su mesa de escritorio algún día os dibujaré a los padres de Maxito que son la paloma Maxa y el palomo Maxon esto es para que os vayáis familiarizando con la mascota hombre en SVG os lo voy a enseñar queda mucho más elegante ya lo dibujo como si fuera como si fuera un personaje y me lo acabo de inventar esta tarde hombre sencillito pero pero precisamente las mascotas sencillitas son pues aquí tenéis a Maxito en gráfico vectorial como mascota de Macos de Macos Maxos hay que confundir Maxos Maxito espero que le guste a los amigos de Maxinesoft yo creo que es una buena idea es un buen logo simpático hay que darle un punto de 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 simpatía a lo serio no tiene por qué ser todo tan cuadriculado ese es mi punto de vista de ver las cosas y esta mascotita pues puede dar mucho juego del cual me puedo encargar yo encantado porque es muy dinámica se la puede poner a programar en un plis plas sobre el teclado del ordenador porque Maxito otra cosa no tendrá pero ganas de aprender informática tiene un montón y como veis pues enseguida se le puede poner a funcionar a Maxito que no se nos olviden sus tres pelitos su colorido y a programar y lo tenemos aquí en su pantallita con Max OS yo creo que he tenido una buena idea no es porque sea mía sino si alguien me viniese con este proyecto pues me parecería interesante en definitiva en definitiva en definitiva pues nuestro amigo tenemos nuevo amigo en la oficina voy a dibujar en primera persona más grande para que os vayáis familiarizando con él y aprendáis incluso a dibujarlo porque no las gafas de sol son un símbolo muy significativo de él así que no olvidéis nunca ponérselas yo creo que sería buena idea hasta sacar pegatinas con Maxito sus alitas su buchecillo y sus tres pelitos como veis bueno yo le he puesto cejitas también son cuatro trazos y aquí tenéis a Maxito bailando el cha-cha-cha vamos a ponerle meneando el culillo a ritmo de samba bailando el cha-cha-cha hola amigos soy Maxito y os presento a mi sistema operativo que es Max o s eso es lo que dice Maxito por su piquito pío pío Maxito pues nada más amigos hasta aquí este vídeo espero que esta vez no me pasen lo mismo un saludo y hasta el próximo vídeo espero que os guste hacedme algún comentario a ver que os parece la idea adiós Música 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 Gracias por ver el video